Bienvenidos, nos encontramos aquí en el templo de la diosa Itxel, en medio de una selva húmeda en el Tikal, República de Guatemala. Este fue el recinto de una gran civilización conocida como los mayas. Fueron los creadores de un gran conocimiento como la astronomía, la agricultura, la medicina, las altas matemáticas inclusive, cuando recién Europa todavía se encontraba en la época del oscurantismo. Los mayas construyeron la mayor civilización americana cuando Europa todavía estaba en el oscurantismo. Ellos produjeron artistas y científicos cuyos logros aún asombran. Cuando Londres era sólo un pueblo de casas de madera y calles polvorientas, los mayas construían grandes ciudades en el corazón de la selva húmeda americana. Esta es la más grande de todas. Tikal, una pujante metrópoli de 40.000 personas que alcanzó su punto culminante al derredor del año 750 d.C. y que cubría una superficie del tamaño de la isla de Manhattan. Menos de un siglo más tarde, estaba casi vacía. Es un misterio que nos toca a todos porque vivimos en civilizaciones y sentimos la fragilidad de ellas cuando vemos la civilización maya en ruinas. Cuando vemos cuánto una civilización puede desarrollarse y cuán dramáticamente desintegrarse, pues nos toca a todos. Para conocer a ciencia cierta esta cultura que aún Occidente sigue sin entenderla, ya que los prejuicios en el conocimiento han tratado de encancillar su real historia en lo que denominan mitología, pues conseguimos una entrevista con un descendiente de segundo linaje de su cultura, el gran señor Balambú. Ciertamente este nombre en la argot maya significa el tigre que habla o el tigre parlante. Este nombre, ese nombre podemos decir el nombre cósmico, un nombre que no tiene nada que ver con el nombre que nuestros padres nos ponen, el que está registrado ante el gobierno. Cuando iniciamos el análisis de la filosofía de vida de la cultura maya, empezamos por abordar uno de los principales ejes de su cultura, el sol. Al respecto de su importancia, Balambú nos dice. La verdad es que no es la importancia que le daban, sino la que se le da todavía actualmente. El sol constituye la parte básica y fundamental de la vida, como el dador de vida. Por eso es que el pueblo maya le ha rendido culto por milenios. A diferencia de otras civilizaciones, los mayas no murieron de hambre, por ejércitos invasores o por enfermedades. Las ciudades mayas fueron abandonadas más que destruidas. Los mayas que alguna vez habitaron las ciudades, solo se alejaron hacia los bosques y jamás volvieron. Hoy, los descendientes de los mayas aún viven en la tierra de sus ancestros, pero el imperio ya no está. Pero, ¿por qué? ¿Por qué los antiguos dejaron sus ciudades? Esta es una pregunta que ha cautivado a los historiadores y arqueólogos por muchos años. La cantidad de templos que se construyeron en las ciudades mayas, obedece a una razón del índice tan grande de deidades que el pueblo maya cuenta. Podemos pensar en cuanto a 18.890. Son miles de deidades, por tal motivo es que el pueblo maya erigía tantos templos, porque la vida se inscribe ciertamente a la adoración de las deidades. Podemos decir que cada cosa es un dios para el pueblo maya, y sin embargo para ellos Dios es uno. Solamente explorando las más profundas creencias de gente que habitó hace miles de años, podremos comprender quiénes fueron y por qué abandonaron sus creaciones. El rastro es débil, pero las pistas abundan. Pistas escondidas en las enormes pirámides de piedra. Claves escritas en códigos jeroglíficos, cuyos secretos casi se pierden para siempre. Claves contenidas en antiguas historias de reyes poderosos y peligrosos dioses, en un mundo fundado en rituales y sostenido en sacrificios de sangre. Historias todavía narradas por los ancianos a los niños descendientes de un imperio que desapareció hace años. El origen de los mayas yace en las olvidadas historias de los primeros inmigrantes, los asiáticos, que cruzaron a pie el mar de Bering durante la última glaciación y se asentaron en América hace más de 15.000 años. Miles de años transcurrieron antes de que los primeros mayas se establecieran en las húmedas junglas de América Central. Luego, en un periodo que abarcó entre el 250 y el 900 después de la era cristiana, la sofisticada civilización que llamamos maya, floreció. Cientos de ciudades fueron construidas. El vasto territorio que hoy es el sur de México, Belice, Guatemala y Honduras, se volvió en el imperio de los mayas. Los mayas prosperaron durante más de seis siglos. Luego se terminó todo el imperio. Los mayas simplemente se marcharon. Sin duda la relación y el exacto conocimiento que los mayas tenían acerca del cosmos era impresionante, lo que formó un concepto exacto de su cosmogonía. El cosmos ciertamente lo constituía la forma circular, la rueda. Entonces, cuando ellos hablaban acerca del cosmos, estaban hablando del todo, del universo. No solamente lo que es el planeta, el planeta Tierra, porque ellos conocían y conocen hasta el día de hoy, porque el pueblo maya no se ha extinguido acerca de la existencia de otras galaxias, de otras constelaciones y planetas. Ciertamente somos, como dijo Osteik, mi maestro, Osteik dice que ciertamente somos criaturas que pasamos sobre el mar de agua de la eternidad. Y eso es lo que somos, viajeros en el tiempo, viajeros que conformamos una parte de la energía del cosmos. Ciertamente venimos del centro del universo. A eso es a lo que se le llama Dios. Cuando se dice que hay un sac V, un camino, igual como usted diría, un camino de leche en el espacio, en el espacio sideral, lo que es la Vía Láctea. El maya utilizaba los caminos blancos, tipificando los caminos en el espacio sideral, la vida continuada, la vida hacia la eternidad y un perfeccionamiento del espíritu. Estamos presentando la última profecía maya. Por miles de años, estas ruinas permanecieron perdidas y olvidadas. No fue sino hasta el siglo XIX, en sus inicios, cuando el mundo redescubrió a los mayas. Aquí, precisamente, en medio de la jungla de Guatemala. En 1839, el investigador John Lloyd Stevens y el ilustrador Federic Cantenburg exploraron las junglas de Guatemala. Su obra capturó el romance y el misterio del mundo maya y, a la vez, brindó las primeras claves serias sobre los orígenes de esta civilización. Exploradores anteriores teorizaron que los mayas eran descendientes de los griegos. Antiguas tribus egipcias o fugitivos de la perdida Atlántida. Pero estos hombres sostuvieron lo contrario. Ellos, a través de sus escritos, sostienen textualmente que, a menos que se equivoquen, la conclusión es aún más sorprendente que la que conecta a los constructores de estas ciudades con los egipcios o cualquier otro pueblo. Es el espectáculo de un pueblo cultivado y refinado, afirma John Lloyd Stevens, en 1840. Stevens comprendió que esta exótica civilización no se había desarrollado en otro lugar, ni fue traída por otros cruzando el Atlántico. Los mayas, sugirió, eran únicos. Sus escritos marcaron un punto de inflexión. Una nueva era de exploración había comenzado. Aventureros y excéntricos vinieron de todo el mundo. Un explorador francés llegó a México con 1,800 kilos de equipaje y solo había una forma de cargarlo. Ni siquiera la densa y peligrosa selva húmeda los detuvo. Sin más que la promesa de tesoros enterrados, estos hombres se internaron en la inexplorada América Central, buscando respuestas al acertijo de una civilización perdida. Encontraron tesoros en abundancia, pero la comprensión de los antiguos mayas permanece esquiva. Los arqueólogos exploraron la jungla por décadas, descubriendo grandes monumentos en sorprendente profusión. Los más intrigantes fueron las pirámides, que cual montañas sagradas se asomaban sobre las copas de la jungla. Pero el propósito de esas pirámides permanecía en el misterio. Luego, en 1957, todo cambiaría. El lugar fue la ciudad maya de Palenque. El gran arqueólogo mexicano Alberto Ruiz había pasado cuatro años excavando la más impresionante pirámide, el Templo de las Inscripciones. Estaba ante el portal de su descubrimiento. Una grabación recogida de este sorprendente descubrimiento nos deja el siguiente testimonio. Entré en la misteriosa cámara con una extraña sensación. Era natural. Los míos eran los primeros pasos que se oían en miles de años. Buscaba ignorar los siglos y escuchar las vibraciones de las últimas voces humanas que habitaron estas bóvedas. A través del impenetrable velo del tiempo, advertí el lazo increíble entre sus vidas y la nuestra. En el centro de la cámara mortuoria había una enorme tumba de piedra. Sus hombres trabajaron fervorosamente para levantarla. Tres, arriba. ¡Alto, alto! Observé el rostro muerto de aquel por el cual todo este estupendo trabajo, la cripta, la escalinata, la gran pirámide con el templo coronado, habían sido construidos. Esta película muestra a Ruiz en los momentos previos a su descubrimiento. Pero los restos de un esqueleto y una hermosa máscara de Jade solo trajeron más preguntas que nadie siquiera Ruiz podía contestar. ¿Quién era él? ¿Qué sucedió en su vida para que su muerte generara tal ceremonia? ¿Quién era el hombre detrás de la máscara? Los mayas dejaron claves, pero eran crípticas, codificadas y opacas. Solo descifrando esta evidencia podemos comprender el significado de estos templos. Estos templos siempre fueron sagrados, la personalidad de los hombres y mujeres que los construyeron y la razón para su súbita desaparición de las ciudades abandonadas siguen el misterio. Hace más de un siglo, John Stevens predijo que las extrañas inscripciones en las paredes poseían la clave del misterio mismo de los mayas. Él tenía razón, pero recién ahora, tras haber roto el código más grande de todos los tiempos, los secretos de estas silenciosas piedras finalmente son revelados. El mundo sagrado de los mayas jamás debió haber sido conservado como un misterio, mucho peor como un secreto, pues ellos nos legaron muchos conocimientos, entre esos un tipo de escritura original de los cinco que se conocen en este planeta. Cuando se habla acerca de idiomas y tipos de escritura, nos ponemos a pensar en lo que estamos viendo ahora y lo que son los glifos mayas, un sistema de escritura ideográfica que nos traslada ciertamente un pensamiento completo en cada figura. Aquí podemos ver la fecha de inauguración del Museo Lítico de Etical, aparece en idioma español 4 de noviembre del 89 y en lengua maya se ve 12 bactún en la parte superior, el glifo introductorio.